Bueno amigos, saludos, bienvenidos a nuestro revisado del Pixel 7a. Después de 48 horas de estar utilizando este equipo, vamos a primero hablar de lo que son especificaciones y ustedes van a ir viendo a lo largo de este video cantidad de imágenes, de fotografía y video que hemos tomado con este equipo. Pero las especificaciones te las voy a recapitular prácticamente comparándolas con el Pixel 7. Porque aquí es donde yo les voy a decir a ustedes por qué yo creo que este teléfono no conviene y ha sido un error fatal de Google sacar a este equipo meses después que sale el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro que ya han bajado de precio. Pero fíjate cómo está la cosa. El Pixel 7a tiene IP67, el Pixel 7 tiene IP68. El 7a tiene OLED, el 7 tiene AMOLED. Ambos tienen 90 Hz de refresco de pantalla así que prácticamente es lo mismo. A nivel de nits de brillo no logro encontrar los nits de brillo del 7a pero el 7 llega hasta 1400 nits. 6.1 pulgadas de pantalla en el 7a 6.3 en el 7a Prácticamente casi lo mismo resolución 1080 en ambos equipos Android 13 Google Tensor G2 en ambos teléfonos prácticamente casi iguales hasta el momento. Por otro lado aquí es donde está en desventaja el 7a solamente lo ofrecen en 128 GB con 8 GB de RAM y no hay acceso a expandir con tarjeta SD mientras que el 7 viene en 128 GB con 8 GB de RAM y en 256 GB con 8 GB de RAM. Por otro lado fíjate la controversia aquí en el 7a tenemos un sensor de 64 MP mientras que en el 7 es de 50 MP. El sensor ultra wide en el 7a es de 13 MP y el del 7 es 12 MP. Casi prácticamente lo mismo, ambos pueden grabar en 4K a 60 con sus cámaras traseras. Cámara frontal fíjate aquí otra diferencia, el 7a tiene 13 MP mientras que el 7 tiene 10.8 MP. Casi casi de ahí a la par. Ahora en el 7a solamente puedes grabar en 4K a 30 frontal mientras que en el 7 puedes grabar en 4K a 60. En teoría y de acuerdo al procesador que tienen ambos el 7a podría perfectamente mover 4K a 60 con la frontal simplemente no lo pusieron para justificar su precio más económico. Bocinas en estéreo ambos Bluetooth 5.3 en el 7a y 5.2 en el 7a. Por otro lado fingerprint en la pantalla de ambos, escaneamiento facial en ambos. Baterías, la del 7a es 4385 y la del 7 es 4355. Un poquito menos la del 7 pero prácticamente lo mismo. Así que esas son las especificaciones básicas. Ahora en general cómo se ha comportado el equipo y qué es lo que opino. Pues la verdad que el equipo se ha comportado muy bien. Es prácticamente casi literalmente utilizar un Pixel 7 que ya yo lo revisé y lo probé en el canal cuando salieron. Pantalla plana como a mí me gusta lo cual también tiene el Pixel 7 pantalla plana. Mientras que el 7 Pro ustedes saben que tiene la pantalla curvada. Yo no soy fanático de pantalla curvada. Así que en ese sentido está mejor el Pixel 7 y el 7a. Por otro lado pues los marcos alrededor de la pantalla del 7a son un poquito más gruesos que las otras versiones. Así que definitivamente pues ahí vas a notar eso pero no es tampoco la gran cosa, la gran diferencia. Los colores que vienen en este 7a están bastante agradables. Sobre todo este color como especie como de azul que tengo yo con la franja plateada también en color azul. La verdad que se ve bastante bastante bien. Las bocinas si bien es cierto que son en estéreo. La bocina que va prácticamente donde está el auricular cuando tocas sonido o videos es bien pobre. Prácticamente el sonido sale más fuerte ese en la parte de abajo. Este equipo no tiene acceso a puerto 3.5 así que tener eso presente. Ahora, ustedes están viendo lo que son ejemplos de fotografía y video que hemos tomado y hace muy buen trabajo. Es más dichosa de paso yo presumo a ustedes que son dueños del 7 Pro o el 7 que lo han tenido desde que salió. Yo lo agarré cuando salió y lo volví a agarrar cuando salió el S23 Ultra y hice una comparativa pero ya no lo tengo. Pero yo pienso que debe haber salido alguna actualización de sistema y de cámara porque si ha observado la filmación en este pequeño 7a muy buena. No solo en condiciones de poca luz ha hecho muy buen trabajo con poco ruido pero también la estabilización está increíble y el HDR está muy bueno incluyendo la cámara frontal en 4K30. Muy muy buen HDR es más mejor HDR que la última línea de teléfono Samsung de S23 con la cámara frontal por lo menos. En términos de procesador tienes el Tensor G2 definitivamente no está a la altura de una Snapdragon y mucho menos de una Apple Bionic pero es un procesador que te va a mover toda clase de juegos y te va a dar muy buen desempeño. Pero como dije al principio el obstáculo que tiene este teléfono o su enemigo más grande es el Pixel 7 porque ya ha bajado de precio radicalmente. Por ejemplo en la página de Amazon el precio de introducción de este Pixel 7a es $499 dólares y tiene $50 dólares de una tarjeta de regalo. ¿Cuál fue el precio de introducción del Pixel 7? $699 dólares pero ¿Cuánto vale al día de hoy renovado en Amazon? $399 dólares. Así que puedes conseguir el Pixel 7 por prácticamente $100 dólares o $150 dólares menos que lo que te va a costar este Pixel 7a. Si fuera tú yo haría eso porque definitivamente no solo tienes un poquito más de tamaño de pantalla de 6.2 te bajas a 6.3. De OLED tienes AMOLED. Por otro lado de IP67 tienes IP68 con el 7. Aparte de eso no estás limitado a los 128 GB sino que puedes escoger la versión de 256 GB si gustas. Y por otro lado tiene filmación en 4K a 60 con la cámara frontal lo cual no te ofrece este Pixel 7a. Así que amigos en conclusiones y para concluir aquí finalizar mis impresiones muy buenas. Muy buenas como era de esperarse estos teléfonos dan unos resultados increíbles fenomenales a nivel de lo que es fotografía. Ya están muy muy a la par con teléfonos Samsung y seguiéndole los pasos a los iPhone en términos de filmación. Han mejorado muchísimo. HDR increíble. Su desempeño si bien es cierto que es un poco por debajo de un Snapdragon o del Apple Bionic. Sigue siendo bueno. En batería yo no me preocuparía porque esta pantalla es 1080. En comparación con el teléfono Pixel 7 Pro que su resolución es más alta mucha gente se quejan de la batería. Ahora una de las cosas que a mí me ha pasado y le ha pasado a mucha gente y por eso yo devolví el Pixel 7 Pro. Es que estos teléfonos de Pixel todos sufren de sobrecalentamiento. Yo no he sentido necesariamente que me afectara el desempeño. Pero pienso que si debe afectar la batería si el teléfono se sobrecalienta. Y pues no solo eso sino que las personas se sienten incómodas porque el teléfono está caliente en la mano. Y pues cualquiera tiene el temor de que el teléfono se vaya a recalentar y se vaya a quemar. Así que teniendo eso presente. Ojalá al día de hoy o en los próximos Software Update corrijan ese sobrecalentamiento. Pero mis conclusiones finales son este equipo es bueno, el precio es económico. Pero lamentablemente si lo hubieran sacado cuando sacaron el Pixel 7 y el 7 Pro hubiera tenido lógica. Porque hubiéramos tenido un equipo de 499, otro de 699 y otro de 799. Perfecto. Ahí el que quería pagar lo menos se hubiera ido por este equipo. Pero sacar este equipo ahora, meses después, cuando el 7 y el 7 Pro han bajado de precio. Y hasta cuidado y te podrás conseguir un 7 Pro prácticamente por lo que vas a pagar por este equipo nuevo. No tiene ningún sentido. Así que amigos, es lo que tengo. Espero que te haya gustado el video. Hacer así, dale los like, compártelo. Sígueme por Instagram para que seas mi amigo, me hagas consultas. Te felicito si tienes cualquiera de estos Pixel que hacen muy buen trabajo. Y nos vamos a matar con más videos. Chao, chao.